es uno de los trekkings más hermosos e impresionantes del mundo que te dejará asombrado maravillado con sus hermosos paisajes, bienvenidos a la cordillera de Waiwai la cordillera de Waiwai es considerada como uno de los 10 circuitos más espectaculares en el mundo para el trekking, abarca parte de los territorios de las provincias de Bolognés y Ancash, Lauricocha Huánuco y Cajatambo Lima en la sierra central del Perú, se puede realizar diversas rutas que demandan entre 3 a 12 días de camino o más dependiendo del estado físico y de las condiciones climáticas, aunque en este último es recomendable realizar la caminata durante los meses de mayo a septiembre donde es mínima la presencia de lluvias, la ruta más conocida para llegar a la cordillera de Waiwai es a través del distrito de Chiquián, para ello primero tendremos que llegar a la ciudad de Huaraz y buscar un bus rumbo a dicho destino, en este caso elegimos la empresa el rápido muy conocido realizando este servicio, una vez estemos en el hermoso pueblo de Chiquián capital de la provincia de Bolognés y Ancash comenzará esta gran travesía de 11 días en las montañas caminando a más de 4000 metros sobre el nivel del mar sin la necesidad de un servicio de tours, para acceder al primer punto de inicio de la caminata tendremos que buscar una movilidad en el pueblo de Chiquián que nos traslade a dicho lugar llamado cuartel huaín, que es el punto de partida de todos los servicios turísticos que llegan a conocer la cordillera de Waiwash, en nuestro caso elegimos un servicio directo con la finalidad de ganar tiempo pero eso sí ten en cuenta que este servicio está costando 200 soles, sólo una recomendación importante asegúrate de llevar dinero en efectivo ya que en todo el trayecto pasarás por diversas comunidades que cobran el acceso al lugar, eso sí siempre que vayas a pagar pide tu ticket de ingreso y no lo vayas a perder pues hay casos en que han estafado a los turistas, ya sabes entonces siempre solicita primero tu ticket y luego pagas, por último lleva billetes de moneda nacional con montos bajos como 10 y 20 soles pues a veces no tienen cambio y esto puede ser un problema muy bien amigos aventureros y aventureras hemos llegado hasta el lugar donde inicia toda esta gran caminata por esta cordillera Waiwash, un lugar precioso, hemos venido desde el lugar, desde el distrito de Chiquián les presento amigos al señor Núñez, muy buenas tardes queridos amigos, nombre es Teófilo Núñez Palomino soy de la provincia de Bolognesi, del distrito de Chiquián, como hijo de Chiquián brindamos ese servicio de taxi traiendo a los amigos turistas que quisieran venir acá a nuestra zona de Waiwash contacto en la descripción del señor Núñez para que ustedes se puedan contactar mucho más fácil ahora sí la gran caminata, así que acompáñenlos vamos a dar la vuelta completa, vamos a recorrer todos estos hermosos lugares de aquí de Waiwash va a ser una aventura fascinante, para mí el primer trekking que voy a realizar por varios días pues ya hemos realizado el trekking Santa Cruz que es de tres días pero este de acá nos puede tomar de repente unos 12 días, 13 días, no se sabe amigos va a depender mucho de nuestro estado físico, como ya vieron mis vídeos pasados, hace algunas semanas me está acompañando mi hermano Chancarlo, pues esta caminata tienes que hacerlo acompañado ya me han dicho algunos pobladores que no es tan seguro, es mejor ir acompañado ya hemos caminado unos pocos minutos, pues nos ha dejado acá el señor Núñez en el lugar llamado Cuartel Guaí, pero él creo que amigos nos ha dejado en un camino que es antiguo un camino de arrieros de pastores, yo creo que sí, nos ha dejado en la parte baja, allí miren bueno en realidad nos dejó en un lugar llamado campamento, unos 3 kilómetros antes de llegar a Cuartel Guaí lo que sucede es que por aquí también hay otro camino alterno para comenzar la caminata aunque no es tan concurrido, pero todo se da por algo, ya lo verás más adelante se nota que este camino no es muy transitado por las personas, por los turistas la mayoría prefiere el otro camino que les estaba hablando el señor Núñez seguro él ha transitado por este lugar, por ese que nos ha traído pero está bonito, está bonito, la cosa es dar con el camino bueno mi hermano ya va adelante, al menos ya dimos con el camino general que está más o menos unos 100 metros hacia arriba amigos ustedes lo van a poder notar fácilmente, si es que quieren venir por aquí pero si es que vienen en un servicio directo les recomiendo dirigirse por donde inician todos los servicios de tours gran parte del turista extranjero, por ahí camina a ver amigos para aquellos fanáticos de la fecha y la hora en este momento son las 2 y 19 de la tarde o sea las 14 horas con 20 minutos y es 25 de julio, un domingo 25 de julio del 2021 vinimos en un carro y nos dejó abajo y nos dice que este es otro camino por acá, ahí hay un camino que va, ese paso que se ve así ya, por ahí tienes que bajar, por allá ah ahí está el paso ya hay otro paso por ahí sí también hay otro más allá o es el único más allá es el otro paso otro paso por acá subes por ahí pasas ahí en la vuelta y ya está en tu coche pero si hay buen camino para el otro lado sí, lo que es sin burro es normal por el otro lado es con burro ya que va ah, con burro, sí yo le presento al señor Solano él nos estaba explicando que hay otro paso por aquí el paso Gashapunta Gashapunta Gashapunta, el paso Gashapunta pasas eso y llegas a Mitukocha ahí es el camping, el segundo el segundo camping segundo camping ah ya, vamos a intentarlo ¿no? la gran mayoría circula por el otro paso de Cacanán pero hoy nos vamos a aventurar a uno nuevo donde solo circulan personas recomendado solo personas no con burritos nada, puede ser un poco peligroso buen viaje ya, muchísimas gracias nos ha salvado la vida y el día también vamos a continuar amigos un nuevo paso que vamos a hacer acá recorriendo Waiwash ustedes pueden ver por allá unas construcciones se ve como una pequeña quebrada con rocas ¿no? por allí va el camino nos dice el señor Solano vayan caminando por ahí y van a llegar a un camino ese camino les va a llevar hasta ese paso de arriba miren, que ven como una B por allí está el paso que se llama Gashapunta de ahí ya bajas y llegas a la siguiente zona de camping la gran mayoría de personas solo van por el camino de herradura el camino general el camino antiguo de Cacanán que es el otro paso vamos a continuar porque tenemos mucha energía este primer día de caminata iniciará de forma no prevista por lo tanto arrancaremos la caminata desde el lugar llamado campamento luego subiremos hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar para cruzar el paso Gashapunta y continuaremos la caminata hasta llegar a la zona de campamento Mitukoya si es que nos alcanza el tiempo ya dimos con el camino ahora es mucho más fácil miren la preciosidad de estos paisajes desde la zona baja donde habíamos conocido al señor Solano se veía como una peña pero en realidad no es se va abriendo se va abriendo es muy caminable el lugar eso sí solo personas vamos a caminar a veces las cosas se dan por algo ¿no? podríamos llamarlo el destino pero caminar por este lugar por este sendero tiene unas vistas preciosas y eso que es el primer día de caminata hay que caminar más rápido porque quiero ganar luz del sol ya para llegar a la cima se pierde el camino amigos no hay un camino señalizado hay muchas rocas tengan cuidado por favor estas rocas tiende a cortar el zapato la bota lo corta fácilmente tienes que caminar bien hay partes de la tierra que está bien húmeda y casi me caigo con todo miren a las cuestas me he logrado apoyar de una roca espero que para el otro lado se note claramente el camino si no va a ser una bajada terrible esta es la subida más complicada hay que tener mucho cuidado hay partes de la tierra en que está muy húmeda debido a que se está derritiendo el hielo la nieve y es muy fangosa te puede resbalar wow que complicada está esta subidita y cansado llegamos a la cima del paso Gachapunda qué belleza pero qué tal caminata qué tal caminata en su vida no es sencillo si se animan a venir por acá con mucho cuidado por favor mucho mucho cuidado si no quieren complicarse la vida por favor vayan por Cacanampunta el siguiente paso más adelante a mí me llama mucho la atención esas montañas miren qué formas tan peculiares parece como un libro como si lo hubieran apilado capa por capa osna maravilla sinceramente quieren ver el otro lado de la montaña vamos a mostrarlos este amigos es el otro lado de la montaña ay dios da miedito da miedito vamos a bajar pegados a la montaña un poco gateando pero las vistas de aquí son preciosas no lo cambio por nada amigos por nada da miedito ¡Gracias! Tenemos que apresurarnos pues ya son más de las 5 de la tarde. No creo que llegamos al campo base Mitukocha. Las lluvias han borrado el camino. Tienes que bajar poco a poco. No puedes arriesgarte mucho aquí. ¡Uy! Con mucho cuidado por favor. Voy a dejar de grabar y nos vemos abajo. ¡Miren ese hermoso nevado! ¡Oh qué lindo! ¡Ah qué lindo! Estamos recogiendo agua para acampar por aquí cerca de emergencia. Ya no podemos llegar al campo base de camping de Mitukocha. Vamos a armar la carpa, vamos a comer algunos frutos secos y listo. Siempre que acampen, dejen el lugar limpiecito. Así como lo encontraron, deben dejarlo, ¿ok? No quiero que alguien ensucie. No me gusta eso. Muy bien aventureros y aventureras. Ya nos encontramos dentro de la carpa a salvo del tremendo frío que hay afuera. Bueno, hora de comer amigos y nos vemos ya por la mañana. ¡Muy buenos días aventureros y aventureras! Acaba de salir nuestro amigo Sol para calentar este día, para calentarnos amigos. Hoy es el segundo día de caminata recorriendo este hermoso lugar de Waiwash. En esta ocasión vamos a desayunar amigos leche en polvo. Aquí he traído leche en polvo, vamos a comer rico. Y también me he comprado una granola. También tenemos harina de chuño amigos, harina de tokoshi puede decir. Pero eso ya lo consumimos en la tarde, para que restaure todo nuestro sistema inmunológico, todos nuestros músculos, restaure también nuestro sistema digestivo. El chuño es lo máximo, el tokoshi es lo máximo. Ya estamos prosiguiendo esta caminata rumbo hacia la laguna Mitukocha. Ya después vamos a proseguir todavía la caminata hacia las siguientes lagunas. En este momento son las nueve y media de la mañana. ¡Wow! Miren las vistas desde aquí amigos. Abajo la laguna Mitukocha. ¡Qué hermosa vista! Arriba tenemos los nevados, el rondoy, el jirishanka, el ninashanka, ya no sé ya. Ya me olvidé amigos, tienen varios nombres bien extraños. Aquí debimos llegar el día de ayer, pero por emergencia tuvimos que acampar, ya que a poca luz del sol es complicado y baja muy rápido la temperatura. Les parecerá que somos muy locos tal vez, pero acá con mi hermano hemos estado viendo el mapa, el Google Maps, y hemos decidido tomar otra ruta. Una ruta muy distinta a la que toman todos, ¿sabes? Espero que por allí haya camino. Miren, vamos a ir con dirección de estas montañas. Por allá veo vaquitas y veo que esas vaquitas a veces hacen camino, así que yo creo que puede hacer que haya un camino hacia arriba. Así que nosotros nos vamos hacia la aventura. Miren, vamos a ir con dirección de estas montañas. Y estamos acá, en la laguna Mitococha, y planeamos subir todo este sendero, miren. No es tan subida a subida, así que podría haber un pequeño camino por allí. En este segundo día de caminata no tomaremos la ruta habitual, sino un trayecto distinto que es parte de la ruta alpina de la cordillera de Waiwash, algo que no sabíamos de su existencia, pero que es frecuentado por mochileros que quieren conocer más en profundidad este bello lugar. Así que partiremos desde la laguna Mitococha y avanzaremos lo más que podamos para llegar a la base de camping Carhuacocha. Si todo nos va perfectamente, llegaremos antes del ocaso a dicho lugar. Y estamos casi al final de la laguna Mitococha. Estaba conversando acá con la vaquita, y me dice amigos que aún no te has suscrito y no nos has regalado un like. ¿Cómo puede ser? Lo bueno de venir por aquí es que tienen esta vista de la laguna. Cuando estás muy lejos ves que este lugar está como un precipicio, pero en realidad se puede caminar. Un paso más. ¡Wow! ¡Y llegamos! ¡Llegamos! ¡Wow! Esta es otra cadena montañosa. Parecía que ahí había una laguna, pero es una zona pantanosa. De allí baja todo el agua. Ya llegamos a la cima de esta montaña, no sé cómo se llamará, pero de aquí aún nos falta seguir caminando hasta la siguiente zona de camping. Hemos venido por esta ruta un poco desconocida, no sé lo que nos espera más adelante. ¡Vamos! Por lo visto debemos subir por esta zona rocosa y salir a una pampa que está más arriba. De allí ya sigue la caminata hacia un callejón. Yo creo que caminamos más que por la otra ruta, la ruta típica, ¿no? Caminamos más, pero obtenemos mejores vistas, mejores paisajes. ¡Miren amigos esas rocas! Parecen crestas como cuchillos, eso sí corta una caída y ¡Auch! Hojita de coca, amigos. Para tener fuerza, para subir esa gran cuesta, esa pendiente. A chacchar, pues amigos. ¡A chacchar! Wow, sí que cansa. Cansa llegar hasta aquí. Sólo nos falta esa subida. Desde lo lejos se ve una pendiente terrorífica, pero cuando ya estás aquí, son como escalones que se puede subir sin problemas. Ya estoy subiendo, hay que pisar firme por aquí. Pues hay mucha, mucha grava. Y hay un rastro de una bota. Parece que por aquí recientemente han subido otro aventurero o aventurera puede ser, claro. Ha sido duro el camino, pero con una recompensa hermosa, maravillosa. de paisaje. ¡Hey, miren! Abajo, amigos, hay un grupo. ¿Habrán venido por aquí? No creo, ¿no? Yo creo que ellos han venido solo a... solo han subido a ver esta laguna. Por lo visto, son turistas extranjeros. Escucho otro idioma. Miren, desde aquí se puede observar el camino general. Abajo está. Por ahí transitan la gran mayoría de turistas que vienen a conocer este hermoso lugar de Waiwash. Por allí debemos ir, pero nosotros siempre buscando unas rutas distintas de buenos paisajes. Miren, allá está la montaña que reina. Estos cielos. ¡Uy! Son gigantes esas dos montañas. Una de ellas ha de ser el Yerupajá, que es la montaña más alta de toda la cordillera de Waiwash. Es hermoso, ¿ah? Eso que aún no llegamos a un lugar donde haya mejor vista. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estoy sinceramente sin palabras. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Nos estamos dirigiendo ahora sí a la zona de camping llamado Carhuacocha, muy cerca de la laguna Carhuacocha. Desde aquí se puede observar abajo la laguna Carhuacocha, que es donde debemos llegar. Me he desviado del camino para subir a una loma desde donde podemos obtener mejores vistas. ¡Wow! Más arriba, más arriba todavía. pesa a subir. Aquí es. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Indescriptible la belleza de este lugar. ¿Alguna vez te ha encantado tanto un lugar que decidiste hacer una larga parada para descansar y apreciar su belleza sin importar el paso del tiempo? Pues eso nos pasó a nosotros. Tanto así que la tarde nos había ganado y tuvimos que acampar cerca de allí. Tal vez el frío de la noche sea implacable a 4.600 metros sobre el nivel del mar, pero valió la pena tomar ese riesgo. Ha sido un día bello una ruta muy distinta a la que todos están acostumbrados a la que la mayoría de los tours no te llevan pues es bien riesgoso también no es sencillo. Nos vamos a dar un festín este segundo día de caminata. ¡Mmm! 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 ¡Qué rito! Pareceré una larvita ¡Una vomia! Amigos yo estoy adentro de mi bolsa de dormir abrigadito. Hoy ha sido un día estupendo maravilloso recorriendo lugares que muy poca gente va pero con vistas increíbles. Bueno ya estamos listos para descansar y ya estoy abrigadito. Así que ¡Hasta mañana! Muy buenos días aventureros y aventureras bienvenidos a este tercer día de caminata aquí en la cordillera de Guayba es un lugar precioso hay que abrigarse mucho hay que abrigarse mucho las carpas amanecen totalmente cubiertas de escarcha y tienes que esperar hasta que la carpa seque totalmente todo eso está lleno de escarcha de hielo 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 se me congela la mano mis botas están húmedas ¡Azú! el día de hoy está totalmente despejado lindo hermoso ¡Wow! tenemos abajo la zona de camping de Carhuacocha la laguna Carhuacocha se nota claramente de aquí las carpitas seguro ya se estarán levantando y estarán desayunando en este momento soy el único que está en este lugar aún no sube nadie o es probable que no conozcan también y está subiendo la nube esta nube nos quiere ganar paso quiere tapar las montañas los bellos nevados desde este encantador lugar se puede apreciar a los majestuosos e imponentes nevados Jirishanka Yerupajá Chico Yerupajá Grande el Siula Grande y si no lo notaste también aparece nuestro satélite natural la luna si alguna vez te animas a conocer Waiwash no te olvides de este hermoso lugar hasta el momento no logro explicar la magia que hay aquí y no solo hablo de sus paisajes sino que sientes un inexplicable cansancio en las piernas como si hubieses hecho tanto ejercicio dirán que es la altura pero el que les habla está acostumbrado a esto hasta mi hermano sintió lo mismo solo me queda decir que es un mágico y maravilloso lugar maravilloso lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hermoso es este lugar! ¡Ahora a buscar! ¡Una zona de camping amigos! En este momento son las tres y media. Podríamos llegar arriba en dos horas pero acampar en esa zona alta es terrible mucho frío mucho frío tenemos que subir todo este lugar todo este lugar va dando vuelta 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 aquí está el mirador y después tienes que seguir caminando hacia la siguiente zona de camping que es way wash ahí pensábamos ir pero y es muy tarde yo creo que de una vez voy a armar aquí la carpa y ya mañana salimos temprano rumbo a ese lugar listo amigos ya está armada la carpa está cayendo una lluvia una llovizna uy eso cae con hielo miren eso miren eso y nosotros estamos acá cocinando en una cuevita amigos me voy a meter más adentro de la cueva creo porque si no me voy a mojar está fuerte está fuerte miren cómo cae qué suerte que tengo que estoy en esta cuevita bueno mi hermano ya está adentro de la carpa qué suerte hemos tenido de armar la carpa rápido sigue sigue todavía es fuerte miren esos granizazos miren cómo cae amigos esa granizada miren ahí uy uy trueno amigos trueno se pone brava la cosa ha bajado un poco y a la intensidad de la lluvia pero todo el suelo está hielo sigue lloviendo felizmente ya estoy dentro de la carpa mi hermano también está ya dentro de su bolsa de dormir y la lluvia sigue buenos días aventureros y aventureras bienvenidos a este cuarto día de caminata recorriendo explorando este hermoso lugar de la cordillera de waiwash el día de ayer sí que cayó una fuerte lluvia con granizo fue casi hasta las 8 de la noche por ahí más o menos pero nuestra carpa ha resistido muy bien nosotros hemos dormido abrigaditos en este momento son las 6 en punto de la mañana me despertado temprano para observar el lugar para observar el paisaje ah que frío voy a dejar de grabar porque mi mano se congela durante toda la noche el desprendimiento del glaciar que forman avalanchas nos despertaba cada rato nos despertaba cada rato cada vez que sonaba ufff es un sonido estruendoso ahí está nuestro desayuno esta es la mazamorra de chuño de papa máxima alimentación medicina natural penicilina natural de los andes esta es la mazamorra para mí amigos la más nutricional del mundo estamos ya dirigiéndonos hacia el mirador de las tres lagunas ya después dirigirnos con dirección a la zona de camping de waiwash y de ahí vamos a salir hasta un pueblito cercano que lo llaman tupac amaru de ahí vamos a ir a recargar baterías porque se me acaba la energía amigos de las baterías del dron yo quiero mostrarles a ustedes la belleza real de este lugar a través de tomas aéreas que se ve bellísimo bellísimo y dejando atrás la parte más rápida plana llana ahora nos toca subir llegamos al mirador de las tres lagunas ahí está la roca gigante desde donde todos se toman su fotografía respectiva que la fotografía más famosa de toda esta cordillera de waiwash el paisaje que se ve desde este lugar desde esta roca gigantesca que lo llaman mejor dicho el mirador de las tres lagunas es impresionante impresionante asombroso maravilloso y cuando sale nuestro amigo el sol se pone aún más hermoso y desde aquí se respira mucha paz, tranquilidad, aire puro las tres lagunas resplandecen desde el mirador de las tres lagunas el glaciar se veía pequeñísimo pero va subiendo y subiendo hasta la cima más alta y ves que es gigantesco el glaciar llegamos al paso ciúla 4850 metros vamos a descansar un momento y otra vez a continuar pero ya en descenso vamos a descansar un ratito amigos en este cuarto día de caminata decidimos desviar nuestro camino rumbo al pueblo de tupac amaru es decir ya no acamparíamos en la base de camping waywash que es el lugar donde todos pernoctan para proseguir al día siguiente su caminata debido a las temperaturas bajo cero que hay durante la noche en este lugar las baterías son las más afectadas ya que pierden su potencia y esto merma su funcionamiento por ende no podríamos seguir documentando esta aventura es así que decidimos enrumbar nuestro camino hacia dicho lugar nuestra estancia siempre es muy fugaz en cada lugar debemos continuar nuestra caminata y ya hemos pasado las lagunas de este lugar y nos estamos dirigiendo hacia el pueblo de tupac amaru para recargar baterías sino ya no podríamos seguir grabando esta aventura estamos dando toda una vuelta cada un monte monte sí que es grande hasta salir a una quebrada ya de esa quebrada se desciende con dirección al pueblo no lo habíamos previsto pero es una bajada muy fuerte y ahora el pueblo está en esa dirección de allí de la izquierda pero cuánto tiempo será y mañana tenemos que retornar por el mismo camino va a ser una super caminata ya descendimos esa montaña de arriba miren esa montaña ahora full descenso full descenso espero amigos que hay hospedaje para descansar en una camita a ver solo por hoy sería genial bueno si ya no hay hospedaje ya pues que vamos a hacer carpita no más pero me gustaría hoy dormir en una camita al parecer y estamos en el camino de herradura que nos conduce al pueblo ahora debe ser mucho más rápido mientras seguimos y seguimos caminando los paisajes más te van asombrando paisajes hermosos justo nos acaban de pasar dos jinetes que han ido a ver creo que su ganado y también son lugareños de acá del pueblo de tupac amaru le hemos preguntado si si bueno electricidad nos dicen que si hay hospedaje no hay pero las mismas personas podrían hospedar ojalá que tengamos suerte ojalá amigos también nos dicen que no hay señal telefónica pero si hay internet debe ser internet satelital seguro miren esta maravilla de paisaje ay 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 qué rica brisa la brisa del viento es helada pero muy agradable ya se puede ver el pueblo de tupac está abajo miren entre estas dos colinas ahí está un pedacito de tupac la ganas de quedarse acá un día entero muy lindos paisajes ya estamos ingresando al pueblo de tupac amaru ahora sí pues a preguntar y a conseguir hospedaje si es que hay si no a ver quién podría recargar las baterías bueno amigos ya nos encontramos en el pueblo de tupac amaru y hemos conseguido hospedaje uy de suerte de suerte por aquí fuimos preguntando a una señora a una familia así super buena onda uy no le he preguntado su nombre no le he preguntado pero ellos nos han dado hospedaje esto debo decirles de que si hay electricidad y también hay internet pero no hay señal telefónica pero puedes pagar para que te den la señal wifi no y no habría problema bueno aquí vamos a estar creo que un día un día entero y ya mañana mañana no ya pasado continuaríamos con esta gran caminata recorriendo la cordillera de Waiwai hoy vamos a descansar aquí mañana también para reponer energías para que nuestros músculos se repongan nuevamente y después ya a continuar así que nos vemos mañana o nos vemos pasado cuídense mucho amigos muy buenos días aventureros y aventureras estamos iniciando este quinto día de caminata explorando recorriendo la cordillera de Waiwai hoy planeamos llegar hasta las aguas termales de Biconga tenemos que cruzar un paso que se llama Portachuelo y desde ahí ya es un descenso con dirección a los baños termales hemos salido de Tupacamarú a las cinco y media de la mañana en este momento son ya las seis y diez será más o menos ahora sí a continuar con esta aventura debemos cruzar al otro lado pues toda esta cuenca de agua que baja de arriba de las lagunas divide el lugar hacia este lado está se podría decir la cordillera de Waiwai donde el mirador de las tres lagunas y hacia acá está Biconga hacia donde debemos ir la única forma de cruzar es a través de ese pequeño cañoncito entre la zona más estrecha de las rocas ahora sí a seguir caminando el camino para dirigirnos a Biconga es por la derecha amigos debemos bordear todo este gran cerro y subir un paso alto de cuatro mil y setecientos cuatro mil ochocientos metros sobre el nivel del mar me faltó el aire una vez que subes el paso bajas ya todo es descenso hacia los baños termales de Biconga ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo está? ¡Tranquilo amigo! ¿De dónde caminas? ¿De Tupac? ¿De Tupac? ¿De dónde salí? ¿Tempranito? Cinco y media Cinco y media ¿Pero qué tal vamos? ¡Está bien! ¿Estás caminando bien? ¿A dónde te vas? ¿Voy a ver si quieras o pasas? Vamos a pasar hoy pasamos ¿A dónde te vas? Hasta creo que hasta los baños ¿A Biconga? Sí ¿Estás lejitos? Sí De ahí a ver que hace tres horas a Biconga Tres horas Pero por acá es el camino ¿Está bien? Sí amigo ¿Por dónde está veniendo el caballo? Por ahí todo ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Demi William Yo vivo en Waywesh ¿Se va para Tupac? Sí, yo me voy a Tupac Por ahí a ver si lo vea el señor Domingo le pasa la voz ¿Domingo está veniendo con tu carga? No, no, él está abajo, nos hemos hospedado con él Ah, en su casa Y a él es presidente de la comunidad Hoy es justo que tenemos reunión Tienes reunión, así me dijo el señor Fidencio también Sí, sí, ya, ¡qué bien amigo! Cuídense, nos vemos, igualmente Hasta pronto Sí ¿Cuál es la hueva? Pregunta, nomás yo vivo en Waywesh Siempre y cuando tú no quieras dirigirte a Tupac Amaru, ¿no? O quieras ir directo nada más a los baños termales de Biconga Ese es el campamento Waywesh Sinceramente no sé cuánto cobren acá a la entrada amigos Nosotros por salir por rutas distintas No nos estamos topando con las personas que cobran boletería Discúlpenos por favor Haber descansado un día en el pueblo de Tupac Amaru Nos ayudó a recuperar energías para continuar con esta gran caminata En este quinto día recorriendo la cordillera de Waywesh Comenzamos la caminata desde el pueblo ya mencionado Hasta dar con el camino general que viene del campamento Waywesh Una vez allí ascenderemos hasta el paso por Tachuelo Y luego descenderemos a nuestro destino final del día Las aguas termales de Biconga Sinceramente de todos los pasos es el más sencillo, el más fácil, ¿no? El más sencillo, el más fácil, que no cansa nada Es una subida suave De acá ya se puede observar la laguna Biconga Creo que vamos a almorzar cerca a la laguna Biconga Nos vemos más adelante Frente a sus pantallas, Laguna Biconga Amigos, ya estamos preparando los sagrados alimentos en este quinto día de caminata Bueno, en realidad deberían ser seis días, pero un día estábamos en Tupac Amaru Y en Tupac Amaru, amigos Conocimos a la familia Soto Guerra Que nos han recibido muy bien y nos han alimentado demasiado bien Nos han regalado quesito, ¿no? Quesito y miren, cancha, amigos Un montón de cancha ahí acá Estamos come y come Come y come Muy rico, muy rica la cancha Y el queso también buenazo Habíamos hecho un video, amigos, en el video anterior Preparando queso en Tupac Amaru Dios sabe Si es que a ustedes se les sacaban la energía de sus baterías O quieran descansar un día Pueden bajar a Tupac Amaru Un pueblito muy bonito Todo el trayecto es paisajes hermosos Se quedan ahí Preguntan por la familia Soto Guerra Ahí les pueden dar comidita, hospedaje, panadería También hay ahí, venden pan Estamos cocinando en este momento ya para Para tener energía y proseguir con la caminata Y miren dónde estamos almorzando el día de hoy La laguna Biconga Hermoso, miren esa playa Lindo Preciosa laguna Y acá sigue todavía por arriba, miren Sigue por ahí el camino con dirección al campamento Biconga Ahí está el almuerzo de hoy Ya comimos y descansamos Ahora sí, a continuar nuestra aventura Y llegamos a los baños termales de Biconga Wow Es muy bonito el paisaje Pero hay mucha gente amigo Mucha, mucha gente bañándose Ya armamos la carpa Estamos acá en los baños termales de Biconga Pero en realidad se llama baños termales de Cunyok Pagas un precio por boleto o por cada persona 20 soles Para el ingreso al camping E incluye las piscinas Ya te puedes bañar en cualquier momento En la noche, en la madrugada Depende de ti amigos ¿Está caliente? ¿O será de la caminata que se siente caliente? Al inicio, antes de planear todo este viaje por la cordillera de Waiwash Nuestra meta final de aquel entonces fue llegar solo hasta este lugar Ya que nos aventurábamos a una ruta poco conocida Y además no sabíamos cómo iba a responder nuestro estado físico Ante las duras caminatas con más de 20 kilos en la mochila Pero cuando llegamos a este sitio Supimos que podíamos seguir adelante Para dar una vuelta completa A esta maravillosa cordillera Aunque eso sí A partir de aquí la ruta sería aún más desconocida Debido a que muy pocos son los que se animan a realizar la caminata completa Así que prepárate que ahora comienzan las verdaderas aventuras Bueno amigos Estamos en los baños termales Guñoj De la comunidad de Uramasa A 4.335 metros sobre el nivel del mar Aquí sí que hace frío En este momento está haciendo un viento heladísimo Helado, helado, helado Pueden observar una, dos, tres piscinas De hidroterapia dice La de acá amigos ya la habíamos probado ayer por la noche Pero no pudimos grabar el audio Ya que algunos amigos que se estaban bañando acá Estaban con su música a full Así que nos iba a saltar el copyright Frente a las piscinas también van a encontrar Una tiendita donde te venden gaseosas Galletas, papel higiénico Cerveza De todo para que puedas disfrutar con tus familiares Amigos Si piensas visitar Waiwash No te olvides de incluir en tu ruta Estos hermosos baños termales Sinceramente es un lugar espectacular Aquí la felicidad nace como el agua caliente entre las rocas Mejor dicho Es el lugar perfecto para descansar después de una gran caminata Bueno amigos dejamos atrás los baños termales de Kuyok Un hermoso lugar Hermoso lugar donde hemos descansado Y nuestros músculos se han fortalecido nuevamente Se han rehabilitado Ahora estamos iniciando la caminata hacia el paso Kuyok A caminar se ha dicho A ver qué hora es, qué hora es, qué hora es Qué hora estamos saliendo Salimos siempre muy tarde Uff, ya son las 10 Entonces, 10 en punto A caminar En este sexto día de caminata El plan era llegar hasta la base de camping Kutatambo Iniciando el recorrido desde los baños termales de Guño Con un primer ascenso hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar Para cruzar el paso Kuyok Luego descenderemos hacia el campamento elefante Y proseguiremos la marcha hacia el mirador de San Antonio Un paso de 5050 metros sobre el nivel del mar Para finalmente descender al campamento ya mencionado Si es que todo nos va súper bien Desde abajo hemos venido Y aún falta demasiado Llegamos a esta linda laguna Vamos a descansar aquí un momento A reponer energía Todavía nos falta Un duro ascenso Asú Hemos terminado Todo el agua que habíamos traído en las botellas Y ahora no tenemos Mi hermano ha ido a traer agua Más arriba donde nace Arriba en la montaña se ve que baja agua Pero se filtra entre esas piedras El agua es indispensable amigos Indispensable En caminatas así te deshidratas mucho Se suda bastante Además hay un fuerte sol Y si es que comes algo que tenga carbohidratos Te da sed Bueno vamos a esperar Y después ya continuamos Con la caminata Estamos muy cerca ya del paso Muy cerca del paso Kuyok Hubiéramos traído agua de aquella laguna Pero la laguna se ve muy estancada Además hay animales Hay restos también de estiércol de las vacas Ese agua podría hacerte daño tomarlo Bueno Mi hermano ya está regresando Mírenlo Viene con las dos botellas de agua Para continuar con esta caminata Mírenlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una preciosura este paisaje Solo nos toca descender, descender hasta abajo, hasta esa pampa Y de ahí vamos a ver si subimos de una vez al Mirador San Antonio, amigos Otros 5000 metros sobre el nivel del mar Hay que seguir bajando por acá Así que hay que tener cuidado Pues es como graba Y esto resbala Más todo el peso de la mochila ¡Sufres! Vamos, vamos bajando Vamos bajando Si no tuviera mochila Bajaría corriendo por acá Esto es toda una aventura Una travesía Explorar la cordillera de Huaybash Hemos llegado al siguiente aviso Miren Si van hacia la izquierda Se dirigen al pueblo de Huaybash Pero si vamos directo Nos dirigimos al Mirador de San Antonio Entonces Vamos Por este caminito de acá Con dirección A esa pequeña loma que ven ahí Así que ¡A continuar! Muy bien amigos Hemos llegado al campamento El Elefante Bueno Nosotros vamos a continuar Nuestra caminata Comienza el ascenso Hacia el paso Mirador de San Antonio ¡Cansa! En este momento Son las dos y media de la tarde Dos y media de la tarde Y aún no hemos almorzado Y esta es la subida Llegamos A una pequeña cima Miren El paso Cuyok está arriba Ahí está el paso Cuyok Aquí abajo Está el campamento El Elefante Abajo hay Tres grupos De turistas Tres grupos Distintos Que han venido También por rutas distintas Algunos han venido Por el paso Trapecio Donde indican Que el paisaje Es Es muy bonito Por el paso Trapecio El paso Trapecio Es Ustedes vieron La laguna turquesa Que se veía al fondo Por allí es el paso Trapecio Esa subida Sí que ha estado fuerte Y de acá hay otra subida Terrible Miren Eso de ahí amigos Es la siguiente subida Hacia el Mirador San Antonio Yo le pongo unas dos horas Ahora sí Estoy con fuerza Para continuar Y subir Hasta los 5000 metros Sobre el nivel del mar Al paso O Mirador San Antonio Vamos 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 Sí que cansa Debe ser El paso más fuerte Que he subido La subida más fuerte Hasta el momento Ya vamos a llegar Arriba ven como Dos personas de pie Ahí debemos llegar Sí que es fuerte Qué tal pendiente Lo bueno es que aún es Temprano 3 y 40 3 y 40 4 y media arriba Una hora y media No sé si Nos alcanza el tiempo Para Para bajar Si no acampamos Arriba Creo que sí Hace un friazo Arriba Pero Sí Sí aguantamos Sí aguantamos Suficiente agua Vamos 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 Miren Este tipo de tierra Para llegar a la cima Uy no te deja caminar bien Guau Bueno esto es lo mejor Esto es lo peor Eso resbala más Esas piedritas Vamos Ya vamos a llegar Vamos Qué tal pendiente Para subir aquí Mi hermano está abajo Poco a poco está subiendo Guau No sé de dónde He sacado toda la fuerza Toda la fuerza Para llegar aquí Vamos Estamos arriba Ahí va Uy 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 Wow Cómo resbala esto Ahí están las dos rocas grandes Que se ve desde lo lejos Que parecen dos personas paradas ahí Uy Vamos No puedo No puedo mantenerme en pie Resbala mucho Esta tierra Vamos Jordi Ya Vas a llegar Arriba Guau Qué maravilla Qué hermosa vista Ha valido la pena Venir hasta aquí Ha valido la pena Subir toda esa cuesta Inclinada Cargado Todo este peso No voy a dejar las cosas Y a descansar un momento Reher Athletes El Teat Tío 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 Vamos a buscar un área donde acampar, pues aquí no se puede, no se puede. Va a ser mucho frío, mucho viento y todas estas zonas son puro, puro lomas, lomas y lomas, complicado acampar aquí, ahora descender abajo, peor todavía, mi hermano quiere descender pero nos agarraría bajo la noche, demasiado frío. La razón principal por la cual decidimos acampar muy cerca del paso fue este gran descenso, no sabíamos cuánto tiempo nos tomaría llegar hasta el campamento cutatambo. Además era muy tarde como para seguir adelante, nunca creímos que sería tan fuerte la subida hacia el mirador san antonio y si decidíamos seguir la caminata tal vez lo hubiésemos pasado mal, ya que el trayecto no es visible desde el gps, asimismo descender a escasa luz del sol es muy peligroso en lugares como estos. Creo que solo vamos a acampar acá muy cerca del paso, ahí está nuestra carpa, lo estamos ajustando con unas piedras pues esta zona es rocosa, bien complicado acapar aquí. Ay, qué bonito, miren, allá están los nevados, está todo hermoso, a ver las montañas atrás, cómo se pintan de colores, allá hay otro nevado, wow, sinceramente. No hay palabras para describir esto, pero sí puedo describir lo que yo siento, siento mucho frío y estoy muy maravillado con estos paisajes. Ay, voy a terminar de armar la carpa. Ay, voy a terminar de armar la carpa. Miren toda la nieve que está alrededor de nuestra carpa, toda la noche caía como una lluvia, suave, una lluvia suave y era nieve. Este es el séptimo día más un día de descanso en el pueblo de Tupacamaru. Es la primera vez, la primera experiencia acampando a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, acá en el paso o mirador San Antonio. En este momento sí que hace frío, pero durante toda la noche hemos estado calientitos gracias a nuestra bolsa de dormir, gracias a nuestra carpa y también gracias a que hemos elegido un lugar idóneo para que no nos dé mucho el viento. Pero no los aconsejo, no los recomendaría acampar en un lugar así, es muy arriesgado si es que no tienes la carpa idónea, si es que no tienes la bolsa de dormir idónea. No sé a qué hora se irá a derretir la nieve, de repente cuando ya salga el sol a las 10, 10, 11 de la mañana recién se esté derritiendo. ¡Wow! Pero sí que hace frío. Muy bonito, miren, todo ha nevado. Creo que ayer veían que estaba completamente como un desierto, hoy hay nieve. Miren abajo que ven como una loma, ese es el paso San Antonio. Aún está saliendo el sol, vamos a esperar a que el sol alumbre las lagunas y comenzamos a fotografiar, a capturar los bellos paisajes de este hermoso, hermoso lugar. Bueno amigos, vamos a ir a desayunar, tengo que poner algo a calentar, necesito tomar una bebida caliente en este momento. Muy bien amigos, estamos aquí realizando algunas fotografías de este hermoso lugar. Miren, un buen dato, esta roca de aquí es donde separan la mayoría de personas y sale todo el paisaje de las lagunas hasta el fondo, miren. Estamos en la cima de esta montaña, tienes que subir nada más unos cuantos, unos 50 metros hasta este lugar. Qué hermoso color de la laguna, al fondo hay otra laguna y uno de estos nevados debe ser el Yerupajá. El Yerupajá es la montaña más alta de toda la cordillera de Huayhuay. Nos vamos del Mirador San Antonio, ahora sí a continuar nuestro camino hacia el paso La Gran Vista. Así se llama La Gran Vista. Esta vez no sé si, no sé si logremos llegar hasta La Gran Vista o si no acampamos al pie, a las faldas de esa montaña. Pues en este momento son las 10 y media y no sé en cuánto tiempo la haremos. Se ve un descenso largo y una vez que llegas abajo a la laguna, hasta la otra laguna, también se ve un camino largo. Así que, a caminar, a caminar. Toca otro descenso fuerte. Esto sí que es una pendiente, hay que tener cuidado ya que llevamos peso. Y hace unos vientos demasiado helados y muy fuertes y quiere tumbar. Seguro lo escuchan en la cámara en este momento. Miren, es un descenso fuerte hasta abajo, hasta la laguna. Te hubieras puesto tus zapatillas. Uy, sinceramente, esta es una buena pendiente. Hay que bajar con mucho cuidado. Pero felizmente ya vamos a llegar al camino. Miren, por ahí está. Un camino plano. De allí para allá no sé cómo estará. Dejamos atrás esas pendientes de grava, pequeñas piedras que resbalan y nos adentramos a este otro descenso. Sí, es otro descenso terrorífico. Amigos, bueno, ya les puedo decir. Estamos perdidos, estamos buscando el camino ya que no se nota nada, 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 nada se nota. Todas estas zonas son peñas. No sabemos por dónde es el camino para poder descender. Como les había explicado anteriormente, este trayecto de descenso no es visible desde el GPS. Por ello no mapeamos a detalle la ruta. Para serles sincero, cualquiera que viene sin guía se puede perder. Ya que durante la bajada logras apreciar varios caminos en distintas direcciones. Pero después preguntando a los pobladores nos dijeron que el camino correcto era por la izquierda. Aunque también se puede ir por la derecha, solo que es más peligroso y complicado encontrar el camino. Por ende, podrías perderte. Situación que ya le ha pasado a varios mochileros. Tener mucho cuidado. Miren, hasta me he resbalado. Felizmente atranqué en una roca, si no, uff. Seguía. Tenga mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. No es nada bonito el descenso desde el mirador San Antonio. Al parecer hemos encontrado una vía que parece camino, entre comillas. Está complicado este descenso. Nos vemos más abajo, amigos. Miren esta pendiente por la cual estamos pasando, amigos. Vaya, no es sencillo, sinceramente con mochilas no es sencillo caminar por acá. Por ahí, miren, parece que ya han caminado antes algunas personas. Es peligrosísimo. Ya pasamos la parte más difícil, donde era full peñas. Un paso en falso y caías al precipicio. Muy peligroso, amigos, muy peligroso. Ya no sé por qué la comunidad de acá, si es que te van a cobrar un acceso, deberían señalizarlo, pues. Es fácil perderse ahí. Y fácil caerse también. Y llegamos, amigos, a la laguna. Ha sido toda una aventura. Bueno, vamos a descansar un momento aquí y después a proseguir con esta caminata. Se preguntarán qué vamos a comer. Otra vez fideos con atuncito, amigos. Todas esas peñas hemos recorrido con dirección a la laguna. Sí, miren, voy a hacerlo rápido. Y pa, y caímos ahí. Vamos atrás, este hermoso lugar de la laguna, donde hemos almorzado el día de hoy. Y ahora continuamos nuestro camino hacia el Paso La Gran Vista. Miren, allí arriba debemos llegar. En una de esas montañas debe estar el Paso La Gran Vista. Pero hoy no vamos a subir. Nos vamos a quedar lo más cerca posible. Vamos a acampar. Ya mañana saldremos rumbo al Paso. Más o menos 5 mil metros sobre el nivel del mar. Ahora sí, a continuar con esta travesía, exploración, aventura, por lugares preciosos de la cordillera de Waiwash. En este séptimo día, la misión era llegar al punto más cercano al Paso La Gran Vista. Pero como la ruta es poco transitada, decidimos acampar bajo las faldas de esta montaña. Así que pasaremos la noche cerca a la laguna Zarapococha. Y ya mañana continuaremos el octavo día de caminata, rumbo al Paso La Gran Vista. Para finalmente descender al pueblo de Guayapa. Punto obligatorio de paso para continuar el trayecto. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. En este momento vamos a arreglar todo este lugar. Miren, debajo de esta gran roca para que nos pueda salvar del sereno. Vamos a quitar todas estas piedras que hay aquí y armar la carpa. Amigos, si es que durante su caminata se olvidan el fósforo o se acaba, es mejor que lleven un pedernal. Esto de aquí te salva la vida. Con esto un chispazo y te enciendo el fuego, miren. Ahí está. Ah, qué rico. Qué rico está el chocolate. Se agradece, se agradece el día de hoy. En este momento hace mucho frío. Está riquísimo. Buen chocolate. Wow, con este frío. Ya está haciendo mucho frío. Demasiado frío. Calentar el cuerpo. En este mismo lugar donde estábamos acampando en el año 1985, fue el campo base donde iniciaría una de las famosas historias verídicas de supervivencia extrema, vividas por dos jóvenes montañistas, Joe Simpson y Simon Yates, según se narra en el libro y película Tocando el Vacío. Ambos jóvenes llegaron al Perú con la meta de conquistar la cima del nevado Ciula Grande, de 6,344 metros, logrando ser los primeros en alcanzar la cumbre. Pero el infortunio de aquel día hizo del descenso un desastre que puso en riesgo sus vidas. Sin embargo, quien más vivió en carne propia el verdadero terror fue Joe Simpson, autor del libro ya mencionado. Les recomiendo mucho ver la película Tocando el Vacío. Les hará sentir el sufrimiento y el dolor de alguien que tuvo que salvar su vida llevando sus fuerzas al límite, después de sufrir un accidente en un lugar donde las probabilidades de sobrevivir son muy, muy bajas. Muy buenos días aventureros y aventureras. Hoy es el octavo día de caminata más un día de descanso en el pueblo de Tupac Amaro. Y aquí nos toca un ascenso hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar. Un gran ascenso. Hemos salido a las 8 y 40 de nuestro lugar de camping y en este momento ya son las 10 de la mañana. Nos hemos demorado un poco realizando tomas ahí de la laguna, de los lugares de aquí y ahora ya estamos subiendo. De repente arriba en el paso y hacia la una. Caminar. Hay una bandera. De repente eso indica de que vas por buen camino. Es una chompa de un niño. Por aquí debe ser el camino correcto entonces. Ya saben, tienen que ver la crucita. Creo que de abajo se puede ver. Nosotros no la hemos visto porque hemos salido más allá todavía. Por aquí. Pero si avanzas un poco más, a un despejado puedes ver esta cruz y sigues la dirección. De acá vamos a continuar hasta atrás de esa montaña. Por ahí debe estar el paso. Desde esta perspectiva ustedes pueden ver a su derecha un caminito subir, ¿no? Con dirección hacia las nubes. Y arriba hay como si una persona estuviera parada. Por ahí debemos seguir. Hacia el lado de atrás debe estar la laguna Siula. El mirador de las tres lagunas. Pero está nublado. La gente seguro desde ahí no pueden ver el pico de los nevados. En cambio desde aquí sí se puede ver plenamente. Esto es precioso. Llegamos al paso La Gran Vista. Qué bonito aquí es. Al principio me preguntaba ¿por qué llamarían a este paso La Gran Vista? Es porque en este lugar encontraremos las mejores y más cercanas vistas de los nevados más famosos de Waiwash. El Siula Grande y el Yerupajá. Dar la vuelta completa a la cordillera de Waiwash fue la mejor decisión que pudimos tomar. Ya que en estos últimos días de caminata vivimos experiencias extraordinarias. Aquellas que te hacen vivir al máximo cada momento del día. Si decides conocer Waiwash prepara tu estado físico. Entrena con anticipación ya que tu esfuerzo valdrá la pena. Y así disfrutarás mejor el trayecto. Hasta una próxima Yerupajá. Veré lo máximo. Vámonos. Sinceramente desde aquí estaremos a más de 5.000 metros. 5.100 más o menos. Pues si lo comparamos con los otros pasos. Miren desde aquí a las costas se logra ver el paso San Antonio y el paso Santa Rosa. Y acá se ve más alto. O sea que estaremos 5.100 más o menos. Ahora debemos descender por este valle con dirección a Waiwash. Este descenso sí que ha sido fuerte. Fuerte para nuestras rodillas. Más si llevas peso. Se siente un poco la rodilla. Guau, qué tal bajada. Uf, los que están al otro lado de la cordillera también han de tener este hermoso paisaje. Qué suertudos ellos también. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros tenemos que seguir caminando hasta Guayapa. Y en esta dirección debemos caminar. Este fue el descenso más largo que hicimos de toda la cordillera de Waiwash. Sinceramente pensamos que sería rápido llegar al pueblo de Waiwash, pero no fue así. Los descensos siempre son los más difíciles debido a que desgastan al máximo tus rodillas. Y con una lesión en ellas solo nos quedaría decir adiós al recorrido. Pero más allá de todo eso, se disfrutó mucho los paisajes que íbamos dejando atrás. Además, teníamos en abundancia el elemento más importante para la vida, el agua. Y con una buena música acompañándonos, el descenso se hace más entretenido. Ya estamos a pocos minutos de llegar al pueblo de Waiwash. Y esperemos encontrar hospedaje, ojalá, ojalá. Y aquí está el desvío que continúa este recorrido por la cordillera de Waiwash. Miren, por ahí se va a Waiwash. Y por aquí a Waiwash, que es a donde nosotros nos dirigimos el día de hoy. Y a mañana continuaremos hacia Waiwash. Estamos cansados, pues este día ha tenido más descenso que su vida. Y los descensos ponen a prueba tu estado físico. Esperemos encontrar hospedaje en Guayapa y a comer rico, espero. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya conseguimos hospedaje. Vamos a descansar, vamos a comer bien. Y mañana iniciar nuestro noveno día de caminando. Más un día de descanso en Tupac Amaro. ¡Hasta mañana! Y mañana! ¡Gracias! Allí también pueden observar otro lugar de camping, hay uno con servicio de tours y el otro creo que también son mochileros como nosotros. No hace viento en esa pampa por lo que veo, pero hace un frío tremendo, demasiado frío, demasiado frío. Vamos a desayunar más adelante con el sol abrigándonos, ahorita no, si te paras un momento te congelas. Muy buenos días aventureros y aventureras. Hemos salido a las 5 en punto de la mañana desde el pueblo de Guayapa y nos estamos dirigiendo hacia el paso llamado Tapush. Nos hemos parado aquí, pues vamos a desayunar en este momento. Ah, cierto, me faltó decir que hoy es el noveno día, más un día de descanso en el pueblo de Tupac Amaro. El noveno día de caminata. ¡Azu! ¡Azu! Caminamos bien, aunque al pasar ya los días se va sintiendo en el cuerpito, sinceramente. ¡Hora de comer! Ahora sí, nos toca, nos toca una fuerte caminata hasta la laguna Jahuacocha. Vamos a cruzar dos pasos. Así que, por favor, acompáñenos e iniciemos este hermoso día. ¡Vamos! Lo bueno de este trayecto es que es amplio, se puede ver claramente el camino. Debe ser un camino de herradura muy antiguo que unía a los pueblos de Guayapa con Llamac, así que a seguir adelante. En este noveno día de caminata, la misión era llegar a Laguna Jahuacocha, partiendo desde el pueblo de Guayapa. Durante este recorrido, tendremos que cruzar dos pasos de aproximadamente 4.800 metros, el primero llamado Tapush y el segundo llamado Yaucha. Ya en Jahuacocha, acamparemos por última vez, ya que al día siguiente concluirá esta grandiosa aventura por la cordillera de Guayuash, cerrando todo el circuito en el pueblo de Llamac. Llegamos al paso Tapush, 4.800 metros. 4.800 metros sobre el nivel del mar. De acá aún nos falta caminar, ahora hasta el siguiente paso que se llama Yaucha. Hasta ese siguiente paso que también son otros 4.800 metros. Un dato curioso amigos, la cordillera de Guayuash está dentro de tres regiones. Tenemos Ancash, Huánuco y Lima. Justo en este momento en que estamos en el paso Tapush, se da la división entre Lima y Ancash. Y justo aquí hay una especie de hito, porque esto de acá no creo que sea para rayos. Han puesto un fierro. Este fierro seguro indica el límite entre Lima y Ancash. Ahora, en este momento vamos a pasar a Ancash y a continuar la caminata, porque nos falta mucho, mucho, mucho hasta la laguna Jahuacocha. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a la zona de campamento Gashpa Pampa, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Este debe ser la zona de campamento, ahí por donde están las rocas. Pues, atrás de ese montículo de piedras hay baños, hay una casita. Ah, miren, por allá sale agua también, ve. ¡Ah, qué bonito! Allá se ve como un pequeño arroyo lo han hecho, improvisado. Nosotros vamos a seguir. A partir de acá comenzamos a ver otra geografía, miren. Por allá hay quiñuales, después de tiempo que se ve. ¡Qué bonito! Un paisaje hermoso se vuelve cuando hay bosque de quiñuales. ¡Wow! ¡Ah! Aún nos falta seguir caminando para llegar al paso Jauja. Arriba es, ustedes lo pueden ver, en medio de la pantalla, como una U. Ahí está el paso. Debemos seguir caminando, falta muchísimo. Llegaremos arriba a las 2, 3 de la tarde. Estamos cansados, amigos. Estamos muy cansados. Y sí que cansa. Ah, se siente, se siente. Además, 4, 5 horas nomás que hemos dormido. 5 horas. Pero así es la aventura. Para explorar lugares nuevos, hay que sufrir un poco también. Hay que dar tu pago de sufrimiento a las montañas. No todo es color de rosas. A menos que vayas sin mochila, sin peso, sin nada. Ahí sí. Ahí sí. Desfilas como venales a su vida. Dependiendo también, pues, si es que tienes estado físico. O estás acostumbrado al trekking en altura. O estás acostumbrado al trekking en altura. Aún falta toda esa subida hasta llegar aquí. Desde ahí es una fuerte bajada. Otra caminata más. De 2 horas será, pues, más o menos. Llegamos. Llegamos. Full bajada, bajada. Acá dice que la... Ajahuacocha, 5 kilómetros. Bueno, hay que hacerle caso, pues, ¿no? Debe estar cerca, entonces. Música Música Ahora sí que se siente el peso de la mochila. Los hombros, las piernas también se siente un poco. ¿Qué tal caminata del día de hoy? Pero ya estamos ya a pocos minutos de llegar a la laguna Jahuacocha. Es lo bueno. La primera vista de la laguna Jahuacocha. Qué hermoso paisaje. Y en un atardecer como este. Dios, qué maravilla. Música Waiwash es uno de esos lugares que cada día te sorprende más y más. Hasta el día de hoy que estoy editando el video no dejo de sentir nostalgia por este lugar. Por algo es considerado como uno de los 10 circuitos de trekking más bellos del mundo. Música Hoy es el noveno día, más un día de descanso en Tupacamaro. Pero ya mañana en el décimo día toca regresar. Termina toda esta exploración, termina toda esta aventura, esta travesía recorriendo la Cordinera de Waiwash. Este hermoso lugar que te deja encantado. Y también te deja agotado. Te deja agotado. Siempre y cuando tú seas mochilero, ¿no? Vengas como nosotros, cargado todas tus cosas, todo. Uf, sí, se siente, se siente. Bonito, 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 bonito lugar. Eso sí, hace mucho frío. En este momento vamos a comer algo. Y después ya vamos a descender abajo a la zona de camping para poder acampar, pues, ¿no? Pasar la noche allí. Música Muy bien, amigos. Ya nos encontramos en la zona de camping aquí en la laguna Hawacocha. Miren, ahí está la laguna. Bueno, amigos, hemos bajado para alistar la carpa y nos hemos dado con una sorpresa no grata. Primero, los baños no funcionan, ¿no? Y segundo, miren toda la basura que hay por aquí. Botellas, plásticos, miren esto. Hasta un pañal hay. Y así sigue y sigue y sigue. Siendo esta zona laguna, no puede ser. Por favor, gente, si van a venir acá, déjenlo limpio todo. Si es que vino todo eso en tu mochila, en tu alforja, en tu burro, en tu caballo, en tu mula. Tienes que regresarlo ahí mismo, pues. Por favor, mantengan limpios los lugares. Estos lugares son preciosos. Ustedes tienen que tenerlo totalmente limpio, 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 limpio. Así, impecable. Solo debe haber grama, piedras. Eso nada más. Ahora sí, a comer. Mi hermano está dentro él comiendo. Chunito. Música Música ¿Quieres más mermelada? Sí. Música 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 Muy buenos días, aventureros y aventureras. Hoy es el décimo día de caminata. Mejor dicho, el último día de caminata. Pues hoy dejamos atrás este hermoso lugar de la laguna de Hawacocha y nos dirigimos hacia el pueblo de Yamak. Ya para cerrar todo este circuito, dar la vuelta completa. Conociendo, explorando, 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 explorando la cordillera de Huaybash. Es un maravilloso lugar, majestuoso. Es espectacular, esplendoroso. ¡Wow! Muy bonito, muy bonito. Así que en este momento estoy dejando atrás ya este hermoso lugar de la laguna de Hawacocha. No sé cuánto tiempo nos tome llegar hasta el Yamak. Algunos ya se han levantado temprano, han madrugado a 5 de la mañana. Otros han salido a 6 de la mañana, otros a 7 de la mañana. Nosotros siempre somos los últimos en salir. Pero caminamos bien, caminamos bien. Además llevamos mucho peso. Iniciemos este último día de caminata. Ahora sí, dejemos atrás este maravilloso lugar. Adiós Hawacocha, hasta una próxima. Hasta una próxima. Este aventurero, este mochilero, se despide de ti. Gracias cordillera de Huaybash por recibirme, por maravillarme con tus paisajes. Ha sido grandioso. Gracias. Más abajo tal vez ya no los vuelva a ver majestuosos nevados. Cuídense mucho por favor. Y hasta una próxima. Osos, los gorditos, ¿de quién serán? Uy, no tenemos comida. No hay comida, muchachos. No tenemos comida. No tenemos comida, chiquitines. Guau. Bueno, nos vemos, ¿ok? De repente deben tener dueño. Uy, mira cómo lloran. Chiquitín, ¿qué te han hecho a tu ojito? Te has peleado seguro. ¿Dónde está el otro? Mira, lo ve. Él no es el que se orinó ayer, ¿no? En la carpa. Vámonos ya. Bueno, chao, cuídense. Chao, cuiden este hermoso lugar. Coination. Chau, chau. Chao. Chau. Chao. 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 Concluir el último día de caminata con este hermoso trayecto rodeado por un ecosistema tan único de bosques de quinuales, fue el mejor regalo que tuvimos aquel día, nos sentimos bendecidos por las montañas, porque caminar entre estos mágicos árboles te da una sensación de paz que da más fuerza y vitalidad a tu ser, fue el mejor día para despedirse de la cordillera de Waiwash. Hemos llegado al paso Pampa Llamac, así se llama este lugar, a 4300 metros sobre el nivel del mar, miren dejamos atrás toda la cordillera de Waiwash, los nevados majestuosos, bellos, preciosos, qué lindo trayecto, qué lindo trayecto, pero eso sí, hay subida, bajada, subida, bajada, igual tienes que caminar, de acá solo nos queda un descenso hasta el pueblo de Yamak y ahí terminaría toda esta aventura amigos, así que nos vemos más abajo todavía. ¡Gracias! Amigos, amigas, aventureros y aventureras, hemos llegado al pueblo de Yamak, el destino final para cerrar todo este circuito, este recorrido conociendo la cordillera de Waiwash, sinceramente estoy maravillado, asombrado con tanta belleza de paisajes, wow, qué bonito, qué bonito lugar, hermoso lugar, a ver qué nos cuentas, hermano, es mi hermano amigos, no he hablado mucho en los videos pero ahí ha estado presente en las tomas, ¿qué tal te ha parecido la cordillera de Waiwash, alguna experiencia que recuerdes más? Los paisajes han sido increíbles, la travesía, la ruta que hemos tomado ha sido un poco dura en algunos tramos, pero las experiencias geniales, lo máximo Waiwash, nos deja grandes experiencias. Vale la pena muchísimo, han visto esos maravillosos paisajes que hemos mostrado, también quiero dar las gracias a mi amigo Drone que nos ha regalado unas vistas maravillosas de estos lugares, es lo máximo mi amigo Drone, ha estado súper fuerte también. Pero eso sí, quiero dejar claro, no les recomiendo realizar la ruta que hemos hecho mi hermano y yo, si es que no tienes un estado físico bueno, si es que no eres un trequero, si se puede decir experto, si es que a ti te da miedo los abismos, tienes que estar acostumbrado a la montaña, tienes que estar acostumbrado a la montaña y también si es que tú sufres de mal de altura, de soroche, no te recomiendo realizar esto, tienes que habituarte, tienes que primero ¿cómo le dicen? aclimatarte ¿no? tienes que aclimatarte al lugar. Por ejemplo, encontramos algunos guías y nos dijeron de que a muchos de sus clientes le recomiendan aclimatarse primero o realizar una ruta pequeña, por ejemplo, la ruta que hemos realizado ya que he subido es la de Santa Cruz que es de tres días, con esos tres días que hagas ya ves tu estado físico, si estás bien o estás mal, si pasas esos tres días como si nada, puedes venir a Wild World, puedes venir a Wild World. Recomendar a los padres que están viendo este vídeo que enseñen a sus hijos a cuidar el medio ambiente, a no dejar basura en la montaña, a no tirar la basura en las calles y si los niños en el caso contrario, en que sus padres sean un poco sucios, en ellos está el cambio, en los niños, en que ellos mantengan nuestro planeta limpio, con nuestra Pachamama. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en una próxima aventura, cuídense mucho por favor, y a ponerse en forma para que realicen este hermoso lugar. Les invito, les invito a venir acá, muy, 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 muy bonito, es recomendadísimo venir a la cordillera de Wild World, eso sí, con un buen estado físico. ¡Hasta! los menócечentosướcistas suitedpfacedos였습니다. A C. B. A C. A C. Gracias.